Estamos acá en el estudio con José Ramón Valente, economista, para hablar. Primero que nada, buenas noches José Ramón, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás Iván? Muchas gracias a ti por invitarme. Y estábamos viendo las declaraciones de la ministra Saldívar y luego del ministro Briones para poner un poco la pelota contra el piso y que la gente que está en la casa no entienda. ¿Se paga o no se paga las remuneraciones a quienes no pactaron con las empresas producto de esta cuarentena? Mire, yo creo que tu pregunta, te he visto hacerla ya varias veces, digamos, es un poquito extemporánea porque lo relevante es que si se aprueba el proyecto de ley que hoy día acaba de aprobar el Senado y lo aprueba la Cámara de Diputados antes del próximo lunes, no hay pregunta. El proyecto lo soluciona, soluciona ese tema. Entonces el llamado de verdad aquí es a aprobar ese proyecto mañana o pasado sábado o el domingo pero antes del lunes. Mientras nosotros dos hablamos, hay gente en la casa pensando ¿tendré que pagar? ¿No tendré que pagar? ¿Tendré que despedir a ese trabajador que lleva trabajando tanto conmigo o no tendré que despedirlo? Y por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamado de verdad súper serio al Congreso a que miren lo que su par americano hizo. Los congresistas americanos se pasaron viernes, sábado, domingo, lunes hasta el miércoles de corrido, sin descanso, hasta aprobar este millonario paquete de dos billones de dólares. Es verdad, increíble. Ahora, José, no, tú dices, hay gente que está en la casa pensando ¿tendré que pagar? ¿Tendré que despedir? Y también hay gente en la casa que está pensando ¿me van a pagar? ¿Me van a despedir? Y hoy día, por ejemplo, gente de la Constitución nos decía bueno, nosotros tenemos tratos por jornal es decir, yo vengo, trabajo en la faena y si no termino el día no me lo pagan y si no vengo mañana no me pagan si entramos en cuarentena, no nos conviene nada porque no me van a pagar ¿esa gente está tan desprotegida? ¿o también podrían ser beneficiarios del paquete de medidas económicas del gobierno? Es justamente lo atractivo que tiene este paquete de medidas y yo diría esta idea en particular y en ese sentido al ministro Virión hay que sacarle el sombrero porque encuentra un mecanismo que permite proteger tanto a la empresa como al trabajador al mismo tiempo por la vía de poner recursos del Estado Este proyecto que se está discutiendo de protección al empleo involucra dos mil millones de dólares adicionales para suplementar lo que ya hay en las arcas del seguro de desempleo de tal manera que si hay que suspender temporalmente la relación entre el trabajador y el empleado eso no signifique suspenderla para siempre no signifique despedir sino que uno la congela esa relación el empleador sigue pagando las cotizaciones previsionales el trabajador queda sin trabajar pero mantiene el vínculo contractual y por lo tanto puede devolver porque eso es súper importante mira, se hace la parodia a veces como que los empresarios son malos y quieren despedir a sus trabajadores quieren no pagarles el empleo la verdad es que la mayor parte de los trabajadores y los empleadores tienen una buena relación eso es lo que muestra la gente cuando se le pregunta la mayor parte además trabaja en PyME y tiene una relación muy cercana casi no se puede decidir quién es quién en esa relación porque son relaciones que al final parten como una relación laboral pero terminan siendo relaciones afectivas y además hay otro tema muy importante la gente cuando empieza a trabajar en algo empieza a adquirir habilidades que le sirven mucho ahí y obviamente el dueño de ese local no quiere perder el dueño de esa empresa no quiere perder a ese trabajador que ya sabe hacer la pega entonces este proyecto le viene muy bien en el sentido de decir no te puedo pagar porque nadie me está pagando a mí el Estado paga por mientras y después cuando todo esté bien volvemos a trabajar ahora José Ramón esto también protege a los trabajadores que no tienen una vinculación contractual o que tienen vinculaciones contractuales más débiles porque claro un contrato de plazo indefinido protege mucho más al trabajador con toda la seguridad social pero hay distintas maneras de relacionarse entre el trabajador y la empresa además la tasa de sindicalización en nuestro país es muy baja entonces la capacidad de negociación muchas veces impide aquello y yo vuelvo a lo que decía la ministra Saldía porque depende que se apruebe en el Congreso ya ha avanzado pero igualmente estamos a la espera de lo que pasa en la Cámara si esto no se aprueba los trabajadores que no tienen esta vinculación contractual indefinida con una empresa ¿también están protegidos? a ver, primero déjame insistir en que esto tiene que aprobarse partimos de la base que esto va a ocurrir y yo esperaría de verdad que aquí la Cámara de Diputados que es la que les corresponde ahora porque se acaba de aprobar en el Senado lo apruebe de tal manera que sea ley el lunes yo quiero insistir en eso los chilenos de verdad tenemos que hacerle ese llamado a la Cámara de Diputados apruebe este proyecto mañana o el sábado para que sea ley el lunes y se nos acaben las discusiones al respecto ahora ¿a quiénes protege este proyecto? hay más o menos 5 millones de chilenos que están protegidos trabajadores chilenos de los 9 en total que hay en Chile más o menos 5 que están protegidos que son los que tienen contrato el resto que son trabajadores por cuenta propia no están protegidos por este proyecto en particular y por eso que el gobierno puso otro proyecto que es este bono de 50 mil pesos que ya se aprobó y que el ministro Rubirones estaba comentando ¿no es cierto? para ir en protección de esos otros trabajadores José Ramón veníamos del informe que mostraba como Estados Unidos está ya apareciéndose la palabra recesión hay un paquete de rescate de 2 billones de dólares que parece una cifra gigantesca pero ya incluso algunos estados dicen que es insuficiente cae Estados Unidos en recesión en nuestra economía los números venían muy flacos producto del estallido social ¿qué va a pasar en Chile también? ¿se viene la recesión? ¿va a aumentar el desempleo? todo el mundo piensa que sí ¿y si va a aumentar ¿en cuánto? mira hay una tremenda incertidumbre porque esto es un evento nunca antes visto de hecho tendríamos que remontarnos a 1918 ¿no es cierto? en la pandemia ¿no es cierto? en la gría española para poder verlo y obviamente no tenemos datos tan buenos de la economía en ese tiempo entonces la gente hoy día habla de que puede ser una depresión que puede ser una recesión muy profunda pero nadie deja fuera el escenario de una recesión hoy día claramente cuando tú te refieres a Estados Unidos para el segundo trimestre en Estados Unidos las proyecciones de los distintos analistas hablan de que la economía norteamericana va a caer entre 15% los más optimistas es una caída de 15% los más optimistas hasta una caída de 30% los más pesimistas el tema entonces no es si va a haber o no una recesión sino que cuánto dure esa recesión es un trimestre o son dos trimestres o son varios años si son varios años es una depresión y de ahí obviamente el cómo actúen las autoridades y el cómo actuemos los ciudadanos en cada uno de los países para tratar y empujar el carro y salgamos todos adelante va a hacer que sea una u otra ahora José Ramón el ministro está hablando y acuñado al término de la hibernación y claro evidentemente uno esperaría que esta hibernación fuera cortita durante el periodo de otoño e invierno cuando pasara el tema del coronavirus pero uno tampoco puede proyectar lo que va a pasar después es muy difícil saber los efectos de el estallido social luego el coronavirus y predecir lo que va a pasar una vez que superemos esta crisis sanitaria y cómo nos deje ¿cuánto podría subir el desempleo? de acuerdo a lo que tú venías viendo lo que se venía viendo desde octubre a la fecha mira los chilenos la mayor parte de los chilenos que nos mira hoy día por televisión no ha vivido una recesión de la profundidad de la que vamos a vivir este año en Chile la última vez que hubo una caída del producto significativo en Chile fue el año 82 83 después de eso con el POS la precarización de los empleos y ahí llegamos a tasas de desempleo del 30% hoy día en Estados Unidos se habla que podría llegarse a tasas del 20% eso significaría que casi 25 millones de norteamericanos perderían el empleo eso ha llevado a Chile si ese fuese el caso para Chile más de un millón de chilenos perderían el empleo todo lo que están haciendo las empresas lo que están haciendo los ciudadanos lo que están haciendo las autoridades sanitarias lo que está haciendo el gobierno todo lo que estamos haciendo todos los chilenos en general es para que eso no ocurra pero no podemos descartar el evento de que quizás esta recesión sea suficientemente profunda como para que una cantidad muy grande de nuestros compatriotas pierda el empleo tú pones los ejemplos de Estados Unidos que puede ser 20 puede ser 30% de desempleo la pregunta acá en Chile vamos a llegar a los dos dígitos de desempleo 10% de ahí para arriba y cuándo podría empezar a ver ese efecto concretamente de nuevo si somos ágiles en términos de dar respuesta como la que está dando este proyecto que se está tramitando en el Congreso si el Banco Central es ágil como lo ha sido hasta ahora en bajar las tasas de interés y dar crédito a las empresas bueno eso va a impedir que tengamos efectos muy graves sobre las pymes y sobre los empleos básicamente lo que tenemos que hacer es ponernos en el caso de que esto va a ser muy profundo y actuar antes para no llegar a esa profundidad y por lo tanto proteger tanto a las empresas que dan el empleo como a esos empleos que hoy día están en riesgo una última porque había sectores de la economía que venían ya muy dañados como turismo como servicio hoy día se suman las empresas aeronáuticas que están muy complicadas ¿cuáles son los sectores de la economía que se van a ver más afectados crees tú producto de esta crisis? no sin duda que los sectores más afectados son el sector turismo que tú estabas mencionando los sectores de las aerolíneas los sectores de servicios en general pero este distanciamiento social que la OMS nos está pidiendo está al final afectando toda la economía porque todos estamos teniendo que trabajar más lejos trabajar con dificultades de comunicación nosotros mismos estamos bastante lejos ¿no es cierto? y eso hace que en definitiva la economía de alguna manera se está apagando un poco y por eso es que tenemos que salir lo más rápido posible de esto en la medida que eso no signifique un daño enorme para la salud de la población claramente acá estamos viviendo una situación muy triste para toda la economía para todos los chilenos y por eso yo recojo un poco las palabras del ministro Briones no en esta entrevista sino una que vi hace una hora atrás cuando dijo de esto salimos todos juntos y la verdad que lo dijo y lo dijo con la voz un poquito quebrada con la voz un poquito quebrada porque la verdad es que es muy duro lo que está viviendo el mundo y Chile y vamos a pasar momentos muy tristes y muy dramáticos y la verdad es que si no nos unimos en tratar de salir rápido y bien de esto lo vamos a pasar muy mal esperemos que salgamos todos juntos José Raúl Valente muchas gracias gracias a ti vamos a pasar